¿Sabías que? Desde los excesos de los años 80 hasta los días actuales, el glam metal ha sido un género musical que ha dejado su huella en la cultura popular. Con su imagen estrafalaria, sonidos salvajes, esta corriente musical se convirtió en la banda sonora de una generación. El glam metal, también conocido como hair metal o sleaze rock, fue un movimiento musical que surgió a principios de los años 80. Con una imagen llamativa y extravagante, el glam metal se caracterizó por la utilización de maquillaje, y cabello largo, vestuarios ostentosos. A nivel musical se resaltará por su sonido melódico, con guitarras potentes y énfasis en las letras románticas y ironistas. Entre las bandas más representativas de este género se encuentran Motley Crue, Poison, Bon Jovi, Guns N' Roses. En la época dorada del glam metal, se convirtió en un fenómeno de masas con miles de seguidores en todo el mundo. Las bandas llenaban estadios y se reflejaban en íconos de la cultura popular. Con videoclips se transmitían en los canales de televisión, y su imagen reflejaba en las revistas juveniles. Sin embargo, el éxito del glam no apareció para siempre. A mediados de los 90, la popularidad de este género comenzó a desvanecerse, y muchas bandas se desintegraron, o buscaron un nuevo sonido. A pesar de su corta vida, el glam dejó un legado duradero en la música contemporánea. Muchas bandas actuales como Steel Panther o Darnies han tomado prestados los elementos estilísticos y musicales del glam metal, y lo han fusionado con otros géneros. Además, la estética del glam ha sido recuperada en la moda y en la cultura pop. Lady Gaga o Lana del Rey han recreado el lugar andrógeno y extravagante de las estrellas del glam. El glam metal fue una corriente musical que definió una época, y que sigue siendo un referente musical para muchos amantes del rock. Con sus imágenes de palabras, sonidos salvajes, el glam metal fue un viaje que es loco a través del tiempo. Aunque su preferencia es el minuto con el paso de los 90, el legado sigue y su importancia en las generaciones futuras. Y by el rock, motherfuckers, yeah!